Con una mirada más estratégica, ¿el gobierno se plantea si la vendimia es un gasto que tiene que hacer porque es una costumbre? ¿O es realmente una inversión? ¿Se evalúa hasta dónde impacta lo que puede esparcir como reconocimiento, como turismo, como economía la fiesta nacional de la vendimia? Yo creo que es una inversión, pero como toda inversión, digamos, uno tiene que hacer unos análisis, los análisis correspondientes. Entonces, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, la fiesta es uno de los hechos culturales más importantes que tiene la provincia. Quizás el único hecho cultural y popular que convoca a multitudes, porque la vía blanca, el carrusel, el acto central, son expresiones que basta uno con verlo en la calle, cómo va llegando la gente de distintos departamentos. Es el fenómeno en el que se convirtió la vendimia. Entonces, ese fenómeno hay que atenderlo, hay que nutrirlo, pero creo que lo que nosotros planteamos este año, y que es una discusión que queremos dar, justamente es que la vendimia no se nos vaya de las manos. La vendimia es fiesta nacional de la vendimia, no es ni cosquín, no es ni el festival de viña, ni la fiesta del sol. No perder la personalidad. Exactamente. La vendimia, yo lo veía ahora porque la reina viajó este fin de semana, su primer viaje a la vendimia de Uruguay. Y me mandaban fotos, la coordinadora que fue con la reina, y yo veía, digamos, que los uruguayos hacen también su vendimia. Entonces, yo veía como menos gente, todo como a escala, más pequeño. Y entonces, era una foto que iba la reina arriba de un auto descapotable, y me dice, esto es como la vía blanca nuestra, me decían. Y me iban mandando fotos y explicando. Entonces, yo lo que veo es que justamente la vendimia adquirió una dimensión que necesita ser, de alguna manera, controlada. Nosotros no podemos embargar, digamos, la política cultural de la provincia a favor de la vendimia. Y la otra cuestión es esta. Se puede pensar también que si los grandes beneficiarios, lo que deja caer la vendimia como recursos y como ganancias, va al sector privado, ¿por qué el Estado tiene que organizarle una fiesta al sector privado? Porque ellos no tienen mayor participación en la organización, con recursos, con eventos paralelos, y con otro tipo de cosas que también afiancen, no solamente un fin de semana, sino a lo mejor mucho más tiempo de turismo en Mendoza, ¿no? Sí, yo creo que este año nosotros hemos tenido un poco más de apoyo. A ver, la vendimia del año pasado, aparte de ser la más cara de la historia, fue la menos esponsoreada, por ejemplo, ¿no? Que es un dato. Quizás la fuerte presencia del Estado, de decir, bueno, tenemos presupuesto, podemos hacerla. O quizás pensando también que era la última vendimia y era como tirar la casa por la ventana. Bueno, corrió algo. No tenían presupuesto. Claro. Por eso lo hicieron también, ¿no? Claro. Porque no tenían una ley que les... Entonces, bueno, digo, esa situación, este año nosotros no hemos conseguido la cantidad de apoyo del sector privado que hemos querido, pero hemos tenido mucho apoyo que ha permitido bajar costos donde llamaba poderosamente la atención. O sea, el sector del palco, donde van las autoridades, el año pasado se pagaron como un millón ochocientos mil pesos de costo de lo que fue el presupuesto, digamos, ¿no? Sostener la existencia del palco. Exacto. Entonces, bueno, este año nosotros buscamos un oficiante que hiciera cargo de eso, digamos, de estar presente y, bueno, es que rodean, por ejemplo, la comida para todo el palco, lo mismo para el sector de prensa, en esos casos... Y eso no rompió para nada el espíritu vendimial, al contrario. Claro. O sea, yo creo que hay cosas que necesita... Cuando se piensa en la fiesta es que hay que producirla. Digamos, la fiesta de la vendimia es uno de los eventos más grandes, incluso creo, de la Argentina y tiene un nivel de producción importante. Entonces, ese nivel de producción tiene que ser no solamente idóneo, serio, sino que también tenemos que hacer un abordaje económico. Porque nosotros estamos administrando fondos públicos. La fiesta de la vendimia, por eso es que nosotros planteamos también la necesidad incluso de los artistas. Cuando el año pasado a los grandes artistas que se traen, digamos, lo tiene que pagar el Estado, que se dice, no, lo pagó un auspiciante, y la verdad que no es así. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿el Estado tiene que pagar, por ejemplo, artistas internacionales para que la fiesta funcione? Digo, creo que ahí viene el replanteo también que nosotros queremos hacer. Claro, un cuestionamiento que ha surgido ahora es precisamente la escasez de público. Claro. Desde el principio, Carrusel, Vía Blanca, bueno, el acto central nunca tiene poco público, francamente. No, estaba vendido todo. Siempre está repleto. Pero después las repeticiones sí, y ha originado que ustedes se planteen esto que ya hemos contado, de que se puedan reducir la cantidad de repeticiones que a su vez habían sido aumentadas no hace muchos años. ¿Qué dicen desde la oposición o la gente que se ha ido de cultura y se siente criticada? Dicen, lo único que saben hacer es recortar, no convocan público. ¿Qué reflexión tienen frente a esos dichos? Es que es muy fácil, digamos, pensar desde el lugar cuando vos tenés una billetera abultada y decidís salir a reventar todos esos fondos, digamos. Es lo que ha pasado en la última gestión, digamos. O sea, la cultura del show, que es la que en Arboló llevó adelante como estandarte, digamos, la gestión cultural de Mendoza, hizo, bueno, me parece que plantea incluso como una bisagra en las vendimias la presencia, digamos, de un artista internacional como Romeo Santos y el alto costo, digamos, que se debió pagar por eso. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a plantear, digo, otro esquema que tiene que ver con reforzar la identidad de la Fiesta Nacional de la Vendimia, de generar un vínculo también con los artistas, porque, digo, las propuestas que se pusieron arriba del Fran Romero Day las tres noches, digo, quizás la noche del medio, la segunda noche, fue la que menos público tuvo. Por distintos factores, por supuesto que uno asume todas las responsabilidades, pero digo, esa es la apuesta también de riesgo. Yo traigo a Romeo Santos, no tengo riesgo. Sé que voy a llenar y que se pusiera dos Fran Romero Day, se llenan los dos. Pero me parece que la responsabilidad que uno tiene es institucional desde el punto de vista cultural. Yo lo que tengo que perseguir también es cómo, de alguna manera, esa lógica de mercado a la que se sume, digamos, el Estado, porque el Estado se suma, es decir, cuál es el artista más taquillero del momento. Lo ponemos. Claro, es fácil. Es decir, ¿tenemos presupuesto? Sí, tráelo. Digo, es un poco el debate también que se dio este verano con Lali Expósito, creo que en el Festival de Jesús María, que hubo como una suerte ahí de puja, ¿no? De festivales que tienen otra identidad y porque viene un artista con un nivel de convocatoria importante, termina salvando el festival. Me parece que ahí es donde nosotros necesitamos, más allá de la cantidad de público, necesitamos dar un debate. Es decir, me parece que es como cumplió 80 años la fiesta. Bueno, es como parar la pelota y decir, bueno, a ver, pensemos, porque esta receta es muy fácil, cualquiera. Este yo, sentado en el lugar de cultura, o el que esté, con dinero, dice, traigamos a, no sé, los Rolling Stones para que llenen el teatro griego. Y entonces, el resto del año nos abocamos a hacer otra cosa o nada, porque se devora, digamos, el presupuesto. Entonces, la discusión que nosotros estamos planteando es, ¿tiene el Estado que financiar, el Estado provincial, tiene que financiar esos números internacionales con cachete en dólares? Entonces, ese es el debate.